El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto responsable. Canal 4, Suta Tausa. Bueno, el día de hoy estamos aquí en el municipio de Tausa, Cundinamarca, la puerta de oro del Valle de Huaté. Nos encontramos con el señor alcalde de este municipio, el doctor Jaime Rodríguez. Alcalde, bienvenido a nuestro canal comunitario. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, un saludo especialísimo al canal comunitario de Suta Tausa, a todos los que nos escuchan en este momento. Pues un saludo especial, un saludo especialísimo también para mi comunidad tausana, que hoy estamos celebrando el Día del Campesino. Yo pensaría que el día más importante del año aquí en nuestro municipio. ¿Cómo lo celebran en Tausa? Bueno, pues como ustedes pueden ver, desde por la mañana hemos hecho un despliegue importantísimo de carrozas, de comparsas, donde todas las veredas y todos los sectores de nuestro municipio han hecho unas manifestaciones excelentes, unas representaciones de cada departamento de nuestro país, donde de verdad que se ha visto todo el empuje, todo el decoro que tienen nuestros campesinos tausanos. ¿De qué se trata el Encuentro Popular Tausano? Bueno, el Encuentro Popular Tausano es una manera de manifestar todos nosotros los tausanos, de podernos reencontrar aquí en la plaza de nuestro municipio, en el parque del municipio, poder compartir y poder pues hacer alusivo este nombre que pues nos lleva a nuestro municipio a ser grandes y a ser dignos. 17 versiones, alcalde, ¿usted cómo ha hecho la diferencia en su administración? Bueno, yo creo que cada administración pues tiene sus formas de manifestar y de homenajar a los campesinos tausanos, pero pues tenemos un muy buen balance en mi administración de estas manifestaciones y este homenaje que lo hemos hecho con todo el corazón. Y pues tú sabes que cuando las cosas se hacen con amor, esto resulta muy bien y es el balance que pues tenemos ya en este tercer año del Día del Campesino. Alcalde, ¿con qué patrocinadores y cómo fue la gestión para este gran evento? Bueno, tenemos vinculado al gremio minero, al gremio agropecuario también, tenemos algunos bancos, algunas empresas pues que nos han ayudado, está el departamento a través del IDQ, del Instituto de Cultura y Turismo, tenemos también la Secretaría de Regional, bueno, se me olvida, la Secretaría que está liderada por el doctor Jaime Torres, integración regional, exactamente, la Secretaría de Integración Regional. Entonces, pues la verdad que hemos tenido el apoyo de mucha gente que nos ha colaborado y que pues han tenido a bien vincularse con este magno acto en nuestro municipio. Pues alcalde, muchas gracias por lo que hace por su pueblo y gracias por permitirnos llegar aquí. Bueno, a ustedes mil gracias, a todos los televidentes y a todas las personas que nos escuchan y que nos ven, desde acá un saludo especialísimo, un abrazo grandísimo, Dios los bendiga y por acá los esperamos, mil gracias. ¡Opa! Estás viendo Canal 4, presentando Lo Nuestro. ¡San Miguel Igual! ¡San Miguel Igual! ¡San Miguel Igual! ¡Gracias! 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 ¡Ay Dios! Estamos contentos de estar acá. Vamos a la verdad. Por ser la primera vez que en esta tierra yo canto. ¡Gloria al Padre y gloria al Hijo! ¡Y gloria al Espíritu Santo! ¡Y gloria al Espíritu Santo! ¡ Jurajen, el Espíritu Santo! ¡Y gloria al Espíritu Santo! ¡Que sepa la verdad, no me buté de debajo. Música ¿Quién sabes quién es? ¡Sanquí querido! ¡Sanquí querido! ¡Eh, eh! Hoy estamos conmigo en la venta y en la noche de Navidad La vida es una y una mente siempre se iba para provocar Atención lo que más me está no querés Navidad Un delito fiscal 27 se iba para marc patri эфф La vida es una y una mente siempre se iba para provocar Y tú, y en la vida sí no me llevó ¡Atención lo que más me está! Y yo quiero saber que el hombre es el grupo más baja que el hombre ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! Recuerda para que el mundo déjame que alguien brisa Recuerda de mi cariño porque va a ser muerta Recuerda para que el mundo déjame que alguien brisa Recuerda de mi cariño porque va a ser muerta Recuerda de mi cariño porque va a ser muerta Recuerda elolve no querible que el mundo quiereAC Recuerda de mi cariño, cese exactamente la mala Recuerda de mi cariño, cese tocando la caldrama ¡Adiós! ¡Hay causa del alma! ¡Y se siente orgulloso! ¡De ser colombiano! ¡Adiós! 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 Se lima la lima no se pone no se quemas cambiando la camina una olla y en una forma la otra se grita la río abajo se cometa no se quemas cambiando la camina una y en una forma la otra y en una camina una Дentura donde sea y eso que va a estar mal y que va a ser moren de los cartas me imagino una camina la derecha y que va a estar mal y que va a estar mal y que va a estar mal Pienso que la buena dieta más sonore de la cara Venga, que lo veo a mis niñas, le gustan lo que sé ¡Eh! No se espinaban a la época ¡Y arriba, estamos arriba! Muy, muy, pero muy buenas tardes para todos ustedes Mis hermanos, campesinos, mis amigos, gracias Vamos a dejar dos cosas claras antes de continuar este concierto La primera de ellas es que nosotros somos de Tunja, Boyacá, Colombia Soy la señora Así que si hay paisanos de alguna vez, buenas tardes para ustedes también La segunda cosa que vamos a dejar clara es que esta noche Los invitados de honor no es el alcalde, no somos nosotros, no somos empresarios Esta tarde, los invitados de honor son las campesinas y los campesinos de aquí Y la tercera esperamos a pasar muy bien, bienvenidos, gracias Buenas muchachos, buenas Rubana, el concho, el sombrero, muchachos, si los trago arriba ¡Bien, guay! ¡Bien, guay! ¡Bien, guay! ¡Bien, guay, guay! ¡Bien, guay, guay, guay! Así que el grupo más carameo de esta tarde, ¿dónde estamos? ¡Bien, guay! ¿Tú, a la vida, ¿tú, a la vida, tienes? 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 ¡Tú, a la vida, ¡tú, a la vida, tí, a la vida! ¡Bien, guay! ¡Bien, guay, guay, guay! ¡Bien, guay, guay! ¡Santica, Sacha, 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 Sacha! ¡Tú, a la vida, tí, sí! ¡A la vida! Desde実ía yo vengo de pagar una promesa ¡ good idea yo vengo de pagar una promesa! Y ahora que vengo su nombre de uno besito Teresa Y ahora que vengo su nombre de uno besito Teresa Y las amores, ahí viene Teresa Toma la café, habla la puerta Y llueve la verdad Siempre a la pica,me kole de la cama Ven��r, wieble, 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 wieble坐 El nombre, wieble, 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 wieble Poemosotos, poemosotos, sabores con vosotros, con vosotros, con vosotros, con vosotros ¡Vamos! Tengo el sangue lindo y alas, a ti más bendita Tengo el sangue lindo y alas, a ti más bendita Tengo el caotas que quieran comer panita Tengo el caotas que quieran comer panita Tengo el dolor y a ti de calma testerdam Abre la puerta especial a la venda Tengo el sanguíster, libre de la 위해 ¡Vampuxes, cujube, 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 cujube Todos somos, todos somos, antes de morir ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Muchachos, para los que nos conocían, nosotros somos Amiguelito, somos tres hermanos, venimos desde Tunca, Boyacá, Colombia, a su merced. En serio, mi gato adicional, somos tres hermanos, así que voy a presentar al mayor, a este lado del lado derecho para ustedes. Y el cabello largo también como nosotros, lo que pasa es que eso no cortó, porque lo quiso donar a una fundación de mujeres enfermas con cáncer. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Así como dijo, como dijo la abuelita, la abuelito, si nos hemos de enfermar, pues vámonos acostando. Si nos hemos de acostar, pues vamos encelotando y en a ver. Si nos hemos de acostar, pues vamos encelotando y en a ver. Si nos hemos de acostar, bueno, estamos en el club. Bueno, 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 bueno. Vamos a escuchar. Si a mi no sabé el ¡B gasa grumo! ¡Va a laPOSA! To' a migНАЯito ¡Gracias! 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 Sobecito, sobecito, sobecito Bueno muchachos, los que vinimos a pasar a vuelves a carlos Esta TV, vacaciones, la fin de semana ¡Adiós! Bueno, esta nueva corpión viene desde la tierra de las guanas Desde el Ojo de acá Vamos a brincar con los bonos gallegos Muchachos, felices de estar el sábado de todo este Cuando de la corpión nos da orden, vamos a abrir la puerta Es preciso ¡Suscríbete conmigo! ¡Ricardo Arriba! ¡Ricardo Arriba! ¡Ricardo Arriba! ¡Ricardo Arriba! ¡Ricardo時 y Ana! ¡Ricardo Arriba! ¡Ricardo Arriba! No hay tu cocheo, no hay tu cabello No hay tu cabello Si tu cabello ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sombrito! ¡Sombrito! ¡Se va a morirlo! ¡No hay tu cabello! ¡Soma! 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 ¡Gracias! Pero no voy a concentrar ¡Increímos los llenos de casa! ¡Estamos hablando de casa! Mujeres son, la mujer se goza, ¿cierto? Es que se lo cita, se lo cita y atravesada Me guarda yo como chica Porque otra vieja como la mía Y por el caso la encontraría y no la madre Vamos a aceptar esta emoción Yo fui nominada, lo tengo que repetir El ritmo de San Juanano Es que se enseñe a bailar seriosa Mujeres son, la mujer se va a bailar Amigos superos, la vida no haya mucho ¡Viva! ¡Oye! ¿Quién sabe quién es? ¡Sal y salito! ¡Sal y salito! ¡Oye! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ARD Producciones ¡Vamos! Producido iluminación. Producción de audio para todo tipo de eventos. Maxiteca, viejoteca, fiestas de 15 años, matrimonios, bautizos, gym days, cumpleaños, fiestas prom, entre otros. Somos simplemente la diferencia. ARD Producciones. Sonido, luces, animación, DJs en vivo. Para contrataciones, comunícate ya al 311-486-8262 o al 320-265-5818. Encuéntranos en Facebook ARD Producciones. ARD Producciones. 1, 2, 3, Kiki. Estás viendo Canal 4. Presentando lo nuestro. ARD Producciones. y a i i ah y ah ¡Suéltala, suelta, suelta! ¡Suéltala, suelta! ¡Paso número uno, todo el mundo! ¡Suéltala, suelta! ¡Suéltala, suelta! ¡Lleva la suela solita! ¡Suéltala! ¡Suéltala, que no se le va a volar tranquilo! ¡Fuéltala, que eso es su hijo! ¡Paso número dos, muchachos, un mundo mirando al frente, mirando la tarima! ¡Frente todo el mundo! ¡Y en otra razón de Dios! ¡Vamos a ver si son tan perracos y hacen lo siguiente! ¡Cámaras a repúblico! ¡Vamos a lo que tienen en directo para nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, como San Miguelito! ¡Cuáles estamos pasando del carajo a esta causa! ¡Listo! ¡Incluye a la gente de atrás, allá de los delapidos! ¡Allá venganse! ¡Eso! ¡Allá la gente del lado derecho! ¡Eso! ¡La izquierda! ¡Ven! ¡Chachos, pendientes! ¡Cámaras a repúblico! ¡Porque vamos a ver si son tan perracos y hacen lo siguiente! ¡Por la paz de nuestros fueros! ¡Querida Tauza! ¡10 segunditos con las manitos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Viva, viva! Y yo quiero pecar, yo quiero pecar Yo quiero pecar hormig predominantly Yo tengo pecar hormigas, yo creo pecar Nh transitionbels Yo quiero decirte adiós a ella Yo quiero que se hiciera que hasta en el segundo Yo quiero que se hiciera que hasta en el segundo Yo quiero que se hiciera que hasta en el segundo Ohñez ¡Aquí está bien! Bueno, no vamos a concentrar más ahora de la organización municipal y el nacimiento un día antes de que cuando subiéramos de Calima alguien nos va a integrar el mejor que ustedes lo pare así que hay que agregarle a nuestra sociedad por estos dos encuentros y nos vamos a quedarnos acá a ver si ustedes tienen Bueno, bien sincero, regalte, le da el aplauso generoso para alguien que nos invitó por supuesto, el presidente municipal y el alcalde, el alcalde Alexander Rodríguez de la Fuente ¡Venga por favor! ¡Gracias! 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 bien fuerte, nos seguimos. Para más fuerte, muchachos, salida. Y a la mejor forma, esto genera mis hermanos, es muy fácil. Es importante decirles, si la mujer es a mí, no me chica. No me chica, no me chica. Este apareció un grupo que diseñó llegar a Colombia. Ellos venían de la Costa Norte, se ponían a volver a Colombia y se hacían llamar a la más y nada menos que los soldaneros de Majahuanu. Vamos a recordar un nuevo grupo, la música con lo que se dice ¡No me chica, no me chica, no me chica! ¡Sí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Increvo a perseverar el peso deبد! Hoy que rai son sin directo Que se venga para los señoras de Terra Que se venga a los primos Primo, primo, díganle a los primos Que se vayan al callejón Que se venga sin razones Que es para darte una razón A la puerta de este brincando No va a haber un muchacho Saúl, sea conmigo Adiós, brinco Adiós, brinco ¡Vamos! ¡Qué bueno! Esta no es la única pausa que hacemos ahora que el concierto porque es justamente el momento en el que hay una historia bonita ya aprovechando que es el día del campesino que nos ha sucedido por los lados de Arauca hace un par de años encontramos a un niño y de verdad le preguntamos, usted qué quiere ser cuando sea grande le preguntamos a aquel niño y él contestó con toda la seriedad del caso dijo, mire, yo quiero ser lo que sea menos campesino, eso es lo único que no quiero ser y pues yo me quedé sorprendido y le pregunté, pero por qué dice eso, por qué no quiere ser campesino y él dijo, porque en mi casa, en mi colegio y en todos los lugares cuando las cosas no me salen bien, cuando me equivoco y demás de verdad me regañan y me dicen que soy un campesino y que me voy a quedar como un campesino entonces sentí mucha raya, pero ante la violencia de la pedagogía obviamente y nosotros le dijimos, vamos a hacer algo y cuando alguien le vuelva a decir a usted, campesino como insulto, usted le va a contestar con esta copla y el niño emocionadísimo porque seguramente se lo decían mucho dijo, listo, listo, diga, ¿cuál? le dije, cuando le vuelvan a decir eso, usted les dice esto dijo el armadillo rascándose con un alambre si no fuera por los del campo, los de la ciudad se mueren de hambre así que lo que sea y es que, entonces le dijo inmediatamente y si ese me sale con otro, yo le dije, pues contéstele con esta esto dijo el armadillo pensando en el racismo quien niega campesino se está negando a sí mismo así hay que contestar y es que señores, qué poco le enseñamos a nuestros niños sobre la maravillosa tarea de nuestros campesinos hay que contarles quién es nuestro campesino hay que decirles qué es lo que hace, de dónde viene así que me siento muy agradecido señores campesinos y campesinas por habernos invitado esta tarde a estar con ustedes un aplauso para ustedes mismos, gracias gracias y ya que estamos en este momento mágico vamos a traer a nuestra mente al campesino más cercano a nuestras mentes tráiganlo, sí, 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 tráiganlo, sí ese, ese, ese que los llevaba a mi hora a medianoche sí, ese, tráiganlo ese que llega a las 170 los domingos con un canastado de huevos con un pollo zarabiado, ese ese que le cuidó la tienda a la mamá listo, lo tienen, ténganlo porque yo les acompaño con esto que dice sí, 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 sí Si no les va a volar Una cuchadita, pues a la gente cantara por la misa Una cuchadita se me entendo Y una cuchadita se me entendo Una cuchadita se me entendo Y 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 una cuchadita se me entendo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquien la está pasando bien esta tarde! ¡Gracias! ¡Gracias! Manateal Estéreo Somos tu radio Somos Manantial FM Estéreo 88.3 Desde Zutatausa